Muy bien, el gusto de entrar al fin de semana XXL para recibir a un cantante de tango, de música urbana, el señor Tommy Lago con nosotros. Tommy, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá. Bueno, gracias por venir. A mí siempre me da mucho placer que una persona joven vuelva sobre la idea de mantener viva toda la idea de lo que tiene que ver con el tango. Y hace un rato vos me dijiste 33 años. Sí, casi 33. O sea, 32. 32, todavía. Y que te vinculaste al tango en principio escuchando algo de Calamaro. Sí, efectivamente. Qué loco. Y justo pasaste el tema que me acercó, porque creo que fue un corte de ese disco de Calamaro que se llamaba Tinta Roja. Y el corte que salió, me acuerdo más o menos del videoclip, en un estudio de grabación, de nostalgias. Yo en ese momento tenía 14 años y estaba en el colegio secundario y había un coro en el colegio. Este, y básicamente yo me escapé de una prueba o de un, claro, porque, bueno, me escapé de la clase y me fui al coro como para justificar la escapada. Y estaban preparando ese tema y me acuerdo el profe de música Ringo Oscar Jury, que no me voy a olvidar nunca, que me dijo como, no, vos venís, te quedás en el coro, claro, porque no tenía bajo, yo ya a los 14 tenía como la voz así. O sea que, de golpe, al coro entraste como para... Como para zafar ahí y de golpe me dijeron, sí, sí, hay dos como vos, uno de sexto año, porque era un colegio técnico, y vos, así que, y quedé ahí. Y hacíamos una versión de nostalgias, justamente. Perfecto. Ahora, tu vinculación con la música anterior al tango, que es una banda de rock. Claro, bueno, justamente por esos años, a partir de eso, con algunos pibes del coro que tocaban la guitarra y demás, armamos una banda así como medio rock reggae ska, que en esa época, te hablo 2005, 2006. Bien. Este, que el reggae, viste, estaba, en ese momento se escuchaba bastante. Me acuerdo que se llamaba Frutos del Ayer, la banda. O sea que ya tenía un tinte nostálgico, tango. Yo lo que vi, estalqueándote un poco, y bueno, tenemos acá el Instagram Tommy.lago, ahora me vas a hablar de tus producciones, de qué es el falluto y de los clips que hacen, porque por el momento te convertís en un actor con algunos cortos, con las producciones, digamos, musicales en video. Es que, desde algún lugar nacional y popular, vos decís, che, al tango no lo podemos matar nunca, y hay que retomar esto para que las nuevas generaciones, los de 30, los de 20, escuchen lo que ustedes hacen, muchas veces con letras propias, porque están tirando muchos temas nuevos, y alguna vez alguna cuestión de los clásicos, ¿no? Sí. ¿Desde ese lugar te interesaste también por este tipo de música? Sí, sin dudas. Sin dudas, creo que es como el fundamento así, principal, el porqué de esta aventurilla, ¿no? Porque me parece que, como vos decías al principio, ¿no? Me gustó eso que dijiste, el género urbano. Al final el tango es como el primer género urbano, ¿no? Bien. Lo primero que se escuchaba, se bailaba y se tocaba en la calle, en el arrabal, en la vereda, en la puerta de unas casas o lo que sea, pero tiene mucho de urbano. Con ese caño no hace falta que te vayas tan encima del micrófono, porque no hace falta. Ok. Así se te ve mejor la cara, ¿no? Ok, perfecto. ¿Tenés los videos esos ya ok, los que te pasó, Franco? Cuando están, ¿me decís? Bien. Sí, perdón. No, y, ¿qué estábamos diciendo? Estábamos hablando del primer género urbano. Ah, sí, no, que bueno, que es un género que tiene como 120 años y que lo cierto es que yo no creo que se vaya a morir, porque ya sobrevivió a tanto que no creo que se vaya a desaparecer. Lo que sí me parece es que hay que actualizarlo de alguna manera. Claro. Y a mí, digamos, hay composiciones clásicas que me fascinan, pero me parece que hay como que renovar de alguna manera el repertorio. Ahora, lo que también pasa, porque el otro día justamente para conocerte antes de invitarte o invitarte personalmente fui a ver un show que te sigue gente joven. ¿Me sigue gente joven? Eso está bueno. O sea, estamos logrando el cometido. Ahí estamos logrando el cometido. Sí, sin dudas. Te sigue gente joven. Sí, me pasa bastante que de golpe me dicen, que es lo más lindo que me pueden decir, que es un pibe de 20, 22 años que me diga, no, me puse a escuchar Goyeneche y Julio Sosa, porque arranqué con vos y no sé qué, y que se copen con eso, ¿no? Qué buena onda eso. Y eso me parece que es como una, es mi militancia cultural, digamos. Si estuviera escuchando a mi vieja que es tanguera, diría, pero ¿cómo te vas a vincular al tango con Calamaro? Sí, muchas sorprenderían. Es un montón. Pero digo, ¿de Calamaro hacia dónde fuiste? ¿Te fuiste al Polaco? ¿Te fuiste a Gardela? ¿Julo Sosa? Sí, sí, en realidad yo creo que la transición del rock al tango, primero es con Goyeneche y te sumaría ahí también, que es de la escuela de Goyeneche, Adriana Varela. Bien. Que, bueno, tuve la suerte de conocerla además y es una mina que escucha rock. Total. Y se le nota cuando canta tango. Sí, sí, sí. Y aparte están muy hermanados hoy día. Sí, la verdad que sí. Sí, inclusive yo, mi hipótesis es que las letras de los grandes artistas de rock nacional, no de todos, pero el contenido de las letras, que para mí es como de primer nivel, están tan cargadas de información y de hasta como, no sé, mucha poesía, qué sé yo, porque, bueno, se nutrió del tango. Bien. Contame de Esperarte, que es el último tema que salió. Tenemos ahí, ahora vamos a compartir el video a nivel oficial para que la gente que nos está viendo sepa de qué estamos hablando. Hablame de tu última producción. Bueno, Esperarte es el tercer corte del disco. El disco va a salir el 30 de noviembre, así que ya está todo masterizado, grabado, estoy muy satisfecho. Es un disco que hicimos con Matuchela, que es un productor muy, muy bueno, que laburó con mucha gente, con Drexler, con Natalia Furcade, o sea que viene de otro palo. Y ahora se van sacando como los cortes de a uno. Exactamente, exactamente. ¿Cómo es sacar un disco en la era de Spotify? Bueno, de a cortes, de singles, ¿no? Por ejemplo, así. Sí, así. Generando una expectativa de a uno. Sí, hay algo de eso y hay algo de aportarle información medio constantemente a la plataforma, que eso, digamos, de alguna manera te posiciona un poco más que sacando todo de una. Bien. Este, digamos, yo mi idea era sacarlo todo de una, pero bueno. Pero te explicaron que no. Me explicaron, mirá, negro, vamos a ir sacando. Ya fue. Sí, pero eso trajo, con lo que decías de la cuestión como de los cortos que armamos, de los videoclips, trajo que, bueno, que apostemos también a la parte audiovisual, ¿no? ¿Te parece que lo veamos, lo compartimos? Porque eso es lo que pasa también. Hoy día tenemos la posibilidad de hacer streaming y entonces así lo compartimos. Ya no tengo a quien llamar Si no puedes ser con vos, cuánto tengo que esperarte, me resigno ya a buscarte y ahora me atendes el phone. Me volvés a ilusionar, mal y tarde como siempre. Nunca estás a la mañana, ni siquiera en tres semanas, ya en vos no puedo confiar. Flor de amigo, flor de chanta, siempre a tiro para el fuelle, compañero en mi garganta. Flor de amigo, gordo taura, ya no me hagas calentar y ponete a laburar. Para que se nos despertaron a la zona, seguro. ¿A qué hora se le ensayo de mañana? Me ensayamo en una hora y mis ansias se amontonan. Vos seguís de caravana, revolcado en la sabana. Sé que cuesta despertar y no es un tema de moral. Si sabes que soy tu hermano y al magro pateamos juntos en el barrio los difuntos. Yo te escucho pichuquear, flor de amigo, flor de chanta. Siempre a tiro para el fuelle, compañero en mi garganta. Flor de amigo, flor de chanta. Bueno, ahí se ve... ¿Cómo lo podemos definir esto? ¿Es tango o es música urbana? ¿Medio bolero, balada? Medio un tangolero, jodemos con los chicos. Ahí va. Un tangolero. Bueno, están hermanados también el bolero y el tango. ¿Esto es de tu autoría? Este sí, lo compusimos con Joaquín Plada, que es un socio compositor. Así que sí, hay varios de estos temas. Bien. Todavía no. Hay algo que me decías que es importante en relación a la película sur del gran Pino Solanas. Sí. Porque veíamos esto que eran barracas en un bar notable. Sí, es en los laureles. Cerca de donde se grabó la película. Exactamente. Este... No me acuerdo el nombre exactamente de donde se grabó la película. Pero es uno de esos bares. Y digamos que... Que bueno, que es la primera parte. Bien. Bueno, te tengo que pedir disculpas con esto que ya te había dicho. Lo escuchamos a Gabriel. Porque conforme el mediodía, vamos a saludar al ministro, si querés...